...la orden para que transfiera a carácter inmediato... Luego que el presidente Nayibu que le informara en cadena nacional sobre 75 millones destinados para las 262 alcaldías del país, algunos alcaldes en la zona oriental han mencionado utilizar estos fondos para enfrentar la emergencia, tal es el caso del alcalde municipal de San Miguel, Miguel Pereira. Podemos hacerlo para proyectos, podemos hacer para este tema, pero hay préstamos que vienen condicionados. Por ejemplo, la primera transferencia que se hizo venía condicionada para secuelas de Amanda Cristóbal y COVID. Entonces solo podíamos realizar inversión en esas dos vías. Entonces entiendo que este viene literalmente para inversión, lo cual puede servir para el tema de obra. Es importante mencionar que los 75 millones no son parte del FODES, Así lo mencionó el mandatario Bukele, quien también pidió a las alcaldías utilizar este fondo inmediatamente para salvaguardar la vida de los salvadoreños. De un solo, en efectivo prácticamente, es decir, va a ir a las cuentas, no en efectivo, pero es cash, pues lo pueden usar. Por su parte, el alcalde de Yamabal mencionó que no se podía hacer uso de estos fondos sin verificar los procedimientos. Eso pues que los fondos no se pueden hacer así de inmediato, sino que hay que ver los procedimientos o los requisitos que se deben de cumplir sobre qué parámetros, sobre qué rubros elegibles hay que hacer la inversión. Se sabe pues que esperamos que hoy, durante este día, se cumpla la promesa que hizo el presidente el día de ayer de la transferencia de estos fondos a las municipalidades. El presidente de la República mencionó que, a diferencia del FODES, este fondo no tiene restricciones. Con imágenes de José Zelaya y Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández.